Música Estamos con una nueva entrega del ciclo de educación vial junto a nuestro compañero Bruno Miño. ¿Cómo te va Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va? Bruno, hoy vamos a hablar del registro único de transporte automotor, una documentación que habitualmente se pida en los controles sobre las rutas nacionales y hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque en la provincia de La Pampa, en esta zona, la zona norte, estamos muy cerca del límite con provincia de Buenos Aires, en Relicó, por ejemplo, el límite con Córdoba o San Luis también, y habitualmente hay chacareros, por decirlo de alguna manera, que transportan cosas de un lado para el otro y esto es un documento que se está pidiendo y muchos de ellos no lo tienen, ¿no? Exactamente Mariano. Bueno, esto está muy arraigado en los conductores de transporte de cereales, por ejemplo, de Hacienda, que ellos lo tienen muy en claro, es el Ruta, es un documento para el vehículo. Eso es a través de una ley 24653 que se sancionó allá por el 96 y estuvo mucho tiempo ahí a la espera que fuera promulgada y en el 2012 promulgó. Y a partir de ahí aparece uno de los documentos, el Ruta para el vehículo y la Licencia Nacional para Transporte Interjudicial, para el conductor de ese vehículo. Pero nos vamos a referir en este caso al transporte, al vehículo. ¿Qué dice esta ley? Todo vehículo cuya capacidad de carga sea igual o mayor a 700 kilos, reitero, capacidad de carga, no del peso del vehículo. Entonces hay que fijarse en la ficha técnica del vehículo. ¿Qué hace Transporte Interjudicial de Carga? O sea, que lleva una carga, que puede ser un fardo de pasto, herramientas, cualquier carga, y transpone los límites provinciales, está realizando Transporte Interjudicial de Cargas, y ahí es donde aparece este documento, el Ruta, que lo vamos a mostrar en pantalla. Justamente lo que preguntan y lo que les llama la atención a aquellas personas que se les requiere esta documentación y la respuesta habitual es, pero lo estoy llevando de mi campo que tengo en Rancul hacia el otro que tengo en Nueva Galia, San Luis. Por ejemplo, claro. ¿Cuál es el sentido ahí del pedido? ¿O se tiene que verificar de alguna u otra manera? ¿Cómo es el procedimiento? Exactamente. Entonces, como hay una reglamentación, hay un reglamento que lo exige a nivel nacional, es ahí donde las preguntas nos están llegando, en lo personal. Porque el otro día, justamente, un chacarero de Colonia Varón me preguntaba este tema. Entonces, yo le decía, dentro de la provincia no hay exigencia del Ruta. A lo sumo, a usted le van a pedir la verificación técnica. Eso sí, ya hemos tenido ejemplos, ¿no? Camionetas, ni qué decir camiones y todo lo demás. Pero el tema está cuando se transponen los límites provinciales, que ahí aparece otra ley, que es la que estamos mencionando, y es una ley con la cual se intenta regular el tema del transporte de cargas. Que exista, por ejemplo, algo muy difícil, está dentro de la ley, y uno lo piensa en lo periodístico, que ha sido prácticamente imposible. Por ejemplo, regular una tarifa del transporte de cereal. Prácticamente muy difícil, pero está en la ley. Regularizar el tema, y transporte interjudicional justamente significa eso. El que se hace entre provincias, o el que se hace entre provincias y un puerto, por ejemplo, los bonaerenses, a lo mejor no salen nunca de la provincia, pero van al puerto de Bahía, o a Buenos Aires, tienen que tener esta documentación. O, cuando se hace desde provincia de Buenos Aires a capital federal, porque es otra jurisdicción. Como vos bien decías, acá los límites, ¿cuáles serían? Buenos Aires, Córdoba, San Luis. Entonces, si sobre la ruta se pone, por ejemplo, Gendarmería, que es la autoridad de aplicación. ¿Gendarmería es lo único que puede solicitar esta documentación? Y CNRT, por ejemplo, puede estar el personal de CNRT, identificado, que generalmente piden colaboración policial, a veces, a las policías provinciales. Son las autoridades. En los puertos es prefectura, y en los aeropuertos es la PSA, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entonces, suponete que pueden estar acá, solo la 35, o sobre la 188, que son rutas nacionales. Y como vos bien decís, alguien que tiene su vivienda, su lugar habitual en provincia de La Pampa, y tenga que ir o a San Luis o a Córdoba, y pasa por ruta nacional, y su documentación se certifica que está haciendo transporte interprovincial, entonces ahí va a tener que tener justamente el documento, Registro Único de Transporte Automotor. Es una exigencia a nivel nacional. ¿Por qué lo estamos comentando, Mariano? Bueno, porque ya hay controles, se han visto controles sobre la ruta 35, y en algunos casos sobre la 188, pidiendo esto, y muchos chacareros o personas que en realidad no tienen camiones, se encuentran con esto como una novedad, y es bueno informarlo. De cualquier manera, cualquier duda nos pueden llamar. ¿Cuál es la sanción por no tener esta documentación? Bueno, primero, el procedimiento indica retención del vehículo, no puede seguir circulando. Y ahí, para retomar el vehículo, hay que pagar un monto, un monto de recuperación. Pero hay que llevar la documentación, o sea... Es decir, vos podés pagar y seguir en infracción. No, 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 hay que llevar la documentación, por eso te decía. Hay que llevar el ruta, que en este caso, aquí en la... Menos mal que acá en la ciudad de Genepico se puede hacer, en la Cámara de Transporte, en la calle 15, esquina 6, que además tiene otros beneficios esto. En el caso de la inscripción de vehículos ante el registro de automotor o transferencias, tiene un canon mucho menor que si vos vas a inscribir un vehículo cero kilómetros en forma privada, digamos. Tiene algunos beneficios. Entonces, con esa documentación, te presentás ante la gendarmería que va a tener retenido el vehículo, y se puede retirar con el pago de la multa, porque eso sí o sí hay que pagarlo, de la retención del vehículo. Ahora, ¿cómo se puede tramitar? Acá en Genepico se tramita en, bueno, donde se hacen habitualmente los cursos. Exactamente, en calle 15, esquina 6, la Cámara... Donde estaba antes la Cámara de Comercio, porque ahora la Cámara de Comercio tiene otra sede, ahí quedó la Cámara de Transporte. 15, esquina 6, le hacen toda la documentación, porque le van a pedir el tema del seguro, el título de propiedad del automotor, tener la verificación técnica, una serie de documentos. Entonces, es bastante rápido, porque he estado ahí con los chicos que lo hacen, y la persona se lleva el ruta ante esta exigencia que es nacional, digamos. ¿Y qué valores tienen? Eso va a depender. ¿Varía de acuerdo a la capacidad de carga también? No, es general. Lo que pasa es que tiene un costo que en estos momentos no lo tengo, porque va variando, ese es otro tema también. Hoy en día los impuestos van variando. Donde, en función de la inscripción del vehículo y todo lo demás, bueno, algunas empresas están decidiendo hacer esto, porque cada vehículo que se incluya para el servicio, el ruta le va a cubrir un canon de mucho menor valor ante el registro de la propiedad del automotor por el tema de las transferencias. Recomendación para aquellos que circulan entre dos provincias, La Pampa, San Luis, Córdoba o Buenos Aires, tener este documento por las dudas. Y tener en cuenta que los únicos que lo pueden solicitar son la CNRT o Gendarmería. Los únicos, la Policía, la Provincia, La Pampa no. Exactamente, porque no es la autoridad de aplicación. De acuerdo, y soy claro en esto, la 24653, esa es la ley que regula y cuyo órgano de aplicación es la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte hoy en día. Esa es la autoridad de juzgamiento y la autoridad de comprobación en la vía pública, las fuerzas de seguridad que estamos dando o a este organismo como la CNRT. Antes de irnos, Bruno, la CNRT se ha visto, o sea, hemos detectado su presencia últimamente en las rutas provinciales, haciendo controles, sobre todo de velocidad, con radar, ¿no es cierto? Me llama la atención, no le corresponde ese lugar. La CNRT, ¿qué es lo que hace? Sobre la Ruta 1, principalmente, nos han mencionado entre Pico y Dorila, por ejemplo. No, o sea, no les corresponde. ¿Qué es lo que controla la CNRT? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Transporte de Cargas, interjurisdiccional. Transporte de Pasajeros, interjurisdiccional. A lo mejor puede haber una confusión, puede ser la Dirección Provincial de Transporte, que ahí sí pueden intervenir sobre rutas provinciales. La CNRT hay que fijarse y pedirle a la autoridad de aplicación que está ahí en la ruta, la identificación. Si dice CNRT, no es su ámbito de aplicación. ¿Dónde se deben ubicar ellos? Sobre rutas nacionales. A lo sumo... Y para transporte. Y para transporte. A lo sumo, en las terminales. ¿Y qué tipo de servicios van a controlar? Servicios interjurisdiccionales. Por ejemplo, acá en Pico han venido. ¿Y qué tipo de vehículos? Empresas. Chevalier, Flecha, Belgrano, Alberino. Ese es su ámbito de aplicación. Los otros servicios, como por ejemplo, no sé, el Plumita, o el que va a Colonia Varón, que son internos, eso sí los controla la Dirección Provincial de Transporte. Por eso es importante saber que a mí me parece que en este caso puede ser la Dirección Provincial de Transporte o de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es otro organismo dedicado al tránsito en general y que por ahí tienen el mismo color. A lo mejor puede venir la confusión por ahí. Bruno, muchísimas gracias. Gracias, María.